¿Qué es el Krupp? El Krupp es una enfermedad usualmente de etiología viral en el cual el niño desarrolla síntomas que son muy evidentes. Estos síntomas básicamente son tos perruna, conocida científicamente como tos bitonal, y que genera obstrucción de vía aérea superior. Un niño pequeño, usualmente menor de 2 años, es muy frecuente que pueda presentar este tipo de enfermedad como consecuencia de una infección viral y está asociada a cierto tipo de virus. Es una enfermedad controlable, manejable y que en la gran mayoría de los casos no reviste ninguna gravedad. Cuando los niños presentan tos perruna, estridor o sonidos estridentes al respirar, sí es importante que acuda a la valoración por parte del pediatra y que defina que si el paciente tiene lo que se llama estridor en reposo. Eso sí, eventualmente es una situación que permite y que tiene que ser evaluada por un profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!